La vida es un poco alocada, ¿no? Oye, Keith, ¿te sientes bien? Tú. Yo. ¡Barry! ¡Ya llegó su anillita! Keith. Nuevos episodios. Es una oportunidad que no se va a repetir. Oye, eso es mucha presión. Estoy lista para la acción. ¡Me encanta! Keith. Nuevos episodios. Lunes a viernes a las 5 en Disney Channel. ¡Suscríbete!